Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Si eres nuevo a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisará cuando suba un nuevo video. También suscríbete a mi canal de FanDub, PopFanDub, y ve a seguirme en mis redes sociales. Por cierto, no te saltes los anuncios, así podré mejorar la calidad de mi contenido, tanto de audio como en edición. Bueno, si no es más, comencemos con el video y... ¡PLUS ULTRA! ¡PLUS ULTRA! ¡Auch! Primero se saluda y segundo, no he ido a clases porque he estado enferma durante los siguientes días, así que esa es mi respuesta. No siempre tengo que llamarte, simplemente me enfermé y ya. No tomé el celular y lo único que necesitaba era descansar. No, no estoy actuando raro, simplemente, simplemente he estado ocupada. Apenas entre ayer y hoy pude levantarme de la cama, así que no hagas un drama por nada. Mejor cuéntame cómo vas con Hox. No te estoy cambiando el tema, simplemente quiero saberlo. ¿O acaso tu mejor amiga ya no puede saberlo? Ya te lo dije, me enfermé, estoy bien ya. Los medicamentos fueron suficientes, así que simplemente para. Te dije que no hicieras un drama. A veces creo que realmente eres patética. Sí, eres mi mejor amiga, pero para cuidarme están mis padres. Lo siento, no debí decirte eso. No debí. Oye, espera, simplemente, eso es todo. Soy tu mejor amiga, sí, entiendo la situación, pero. Pero no debo de contarte todo lo que sucede cada día en mi vida. Recuérdalo. Eso es diferente. Se supone que nos tenemos confianza, ¿no crees? La situación es diferente. Bien como quieras, entiéndelo de la manera que tú quieras. Eres una niñita berrinchuda aún. Quizás aún te haga falta un poco de mano dura de tus padres. Porque en serio te pegas muy fácil a la gente. Y tristemente ese es tu punto débil. Nos vemos mañana en clase. Oye, ¿qué acaba de pasar? No, simplemente estaba preguntando y ya, ¿acaso ya no puedo preguntar? Bueno, estoy con este uniforme de policía porque estaba infiltrado en una misión y pues no tuve tiempo de cambiarme para venir a recogerte. Sí, lo sé, es que hoy fue un día relativamente pesado, pero quiero preguntarte, ¿qué acaba de pasar con ella? ¿Qué acaba de pasar con ella? Ay, bien. Te llevaré a un lugar donde te sentirás un poco mejor. ¿Vamos? Así que... No había ido por días a clase y su excusa fue que estaba enferma. Pues no es por nada, pero... Yo la vi realmente bien. Desde lo dije, no puedes confiar en todas las personas. Sé que es tu mejor amiga, pero... Sin embargo... Es un poco idiota. Sí, lo sé. Te lo dije. Las personas suelen ser hipócritas y duplicares y no debes de confiar ni siquiera en tu propia sombra, así que... No te preocupes por ello. No, realmente no la conozco ni nada por el estilo que está diciendo. No, no es eso. Sino que... Es por experiencia. Sí, solamente es eso. Así que no debes de preocuparte. No te aferres a las personas. Es lo único que te pido. ¿Qué pasaría si te aferras a mí? ¿Qué tonterías? Tesoro, yo... Bueno... Si te aferras a mí... Créame... Seré tu pie... Tú... ¿Sabes? Me pongo nervioso cuando preguntas esas cosas, pero... Te lo diré bien. Seré tu perro fiel... Sin importar qué. Por así decirlo, tú serás la que... Me enviará, me dará órdenes de lo que quiera y yo las cumpliré sin refutar nada. No te preocupes. No pienso defraudarte. No, no lo digo por el hecho de que... Llegué a pasar algo... Algo por el estilo. Ay, no, es que simplemente tengo tantas misiones en la cabeza que ya... Creo que voy a enfermarme. No, 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 no. Es que... Vengo a recogerte porque me gusta hacerlo. Me gusta verte al final del día. Se siente bastante lindo y... También puedo cuidarte. También puedo cuidarte. Por cierto... ¿No has visto a tus padres? Este... Pensé que estaban de viaje en Europa o algo así. Hicieron un... Un viaje por Asia, pero... ¿No pisaron Japón para venir a verte? ¿Qué clase de padres son? Bueno, creo que tienes razón. Pero, de todas formas... Deberían haber al menos... No sé, algún vuelo de escala tuvo que haber en Japón y... Y debieron haberte dicho para que estuvieras ahí para verlos o algo. Créeme, ya estoy metido en tu mundo desde hace bastante tiempo. Quiero pedirte un favor. Quiero decirte que... No importa... No importa lo que pase... Créeme que... Es la única persona en la que debes de confiar... Será en mí. ¿Lo entiendes? Ahora... Han estado pasando tantas cosas... Que... Créeme, tú no las ves casi, por ejemplo, pero... Yo soy un héroe y... Por así decirlo, estás desamparada de tus padres. Y lo único que te pido es... Y lo único que te pido es... Que confíes en mí... Que seas la única... Bueno... Es tu decisión, pero... Que yo sea la única persona en la que puedas contarle las cosas y... Y confiar... Y sin importar qué... Haré todo para cuidarte. ¿Entiendes eso, tesoro? No, no es que esté actuando extraño... Simplemente quiero que sepas que... Que jamás voy a fallarte... Así que... Pienso contarte la verdad de algo que... Que ya no puedo ocultar... Y tiene que ver con ella... Tiene que ver con... Tu mejor amiga... Si... Tiene que ver con ella... Bueno... Es que... Tu mejor amiga... Tu mejor... Iba... No... ¡Ah! Estar D現ida... Estudiás-